Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí a esta hora. Después de esa excelente conferencia, el doctor Juliaba hablando sobre diagnóstico temprano y todas las herramientas que tenemos clínicas para diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal, quiero que volvamos a lo básico. La idea es que siempre que manejemos este tipo de patologías, no dejemos atrás las básicas, de dónde vienen las patologías, por qué se producen y de esta manera podemos entender la plausibilidad de todos los medicamentos y las estrategias que tenemos para controlar la enfermedad. Entonces, vamos a hablar sobre permeabilidad y barrera intestinal. ¿Realmente estas dos cosas influyen en el riesgo de inflamación? Entonces, la barrera intestinal tiene una superficie de más de 400 metros cuadrados, es un órgano enorme, incluso más grande que la piel, que siempre decimos que la piel es la superficie más grande que hay, el intestino es la más grande que tenemos y está encargada del control de agua y electrolitos, tenemos la mayor cantidad de antígenos que entran a través del intestino y por tanto es fundamental en el control y tolerancia inmunológica a este nivel, hace el intercambio de moléculas y permite la absorción de nutrientes y mantiene un equilibrio microbiano porque tenemos una gran cantidad de gérmenes, tanto bacterias, virus, hongos que hacen simbiosis a este nivel y nos permiten tener un equilibrio. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando hablamos de barrera intestinal y permeabilidad intestinal? ¿Serán las dos cosas lo mismo? No, no son sinóminos. La permeabilidad intestinal es una característica de la barrera intestinal. Entonces, por tanto, la barrera es el concepto anatómico y la permeabilidad es el concepto fisiológico y hay muchos factores que ustedes como médicos generales van a estar expuestos para poder recomendarle a los pacientes que tienen predisposición a hacer este tipo de enfermedades o incluso a todos los pacientes en prevención primaria en cuanto a estilos de vida, dieta, que pueden alterar la permeabilidad y la barrera intestinal, como son, se altera la capa de moco, hay daño epitelial, el alcohol, todas las sustancias de daño epitelial como por ejemplo el cigarrillo, algo tan común en los pacientes, esto produce daño microvascular, isquemia de la mucosa, la dieta hipercalórica, la dieta con aumento de grasas saturadas, de azúcares, diferentes tipos de infecciones que vamos a ver y la perfusión de la mucosa, sobre todo en estos pacientes que sufren de patología cardíaca, patologías de enfermedades renales crónicas con daño arterial crónico, también puede impactar en la mucosa intestinal. Entonces, esta permeabilidad hace parte del intestinal, hace parte del triángulo fundamental para el equilibrio de la mucosa intestinal, donde también está la microbiota y donde está todo el sistema inmune del sistema digestivo. Entonces, en este concepto vemos aquí en este artículo cómo nos aclaran que la barrera es esa epitelio que tenemos, que ya lo vamos a desglosar, que nos separa de todo lo que tenemos en el lumen intestinal y la permeabilidad es aquella capacidad que tenemos para poder realizar todas estas funciones fisiológicas de absorción e intercambio de moléculas. Esta barrera y esta permeabilidad puede alterarse de manera crónica como de manera gradual por diferentes mecanismos. La microbiota entonces, como hace y está abundantemente en el lumen intestinal, hace parte de todo este sistema inmunológico intestinal, tiene unas funciones muy importantes en que la barrera y el epitelio funcionen adecuadamente. Entonces, uno es la defensa contra patógenos externos y tóxicos. Todas esas bacterias que tenemos allí no están porque sí, ellas forman un equilibrio y permiten que no se ubiquen otro tipo de patógenos y puedan penetrar más fácilmente a la lámina propia de nuestro epitelio intestinal. Tienen la capacidad de desarrollar y mantener el sistema inmune y soportan la digestión por diferentes procesos metabólicos. Cuando uno va a buscar literatura sobre barrera intestinal y el impacto de la barrera en las patologías, uno le muestran este tipo de dibujos. A mí me parecen tan básicos que sintetizan algo tan grande y tan importante en imágenes como estas o como esta, por ejemplo, donde dicen sí, hay una alteración, un defecto en el intercambio de iones, de antígenos y de moléculas, pero yo quiero mostrarles algo más desglosado para que ustedes vean el impacto que tiene cuidar la mucosa intestinal en una gran cantidad de enfermedades que se han visto relacionadas. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra barrera intestinal, vamos a ir mirando los protagonistas en cada paso. Aquí tenemos los enterocitos, que con las vellosidades son los responsables de la digestión, absorción de nutrientes y aumentan el área de absorción por la presencia de vellosidades intestinales. Tenemos las células de Panet, que son súper importantes porque producen proteínas antimicrobianas como las defensinas, las lisocimas y la fosfolipasa 2. Tenemos las células M, por ejemplo, este nivel que ya vamos a ver su protagonismo en cuanto al paso de antígenos. Tenemos, aquí tenemos las células de Globet, que producen musina. La musina, como la vemos aquí, que es la verdecita, tenemos que tener un nivel de musina adecuado que cubra completamente el lumen intestinal. Ella es como esa primera, junto con la microbiota, la musina es la primera línea de defensa que tenemos frente a antígenos patógenos. Y si está dañada la célula de Globet, pues entonces no se produce musina adecuada y no atrapa y expulsa patógenos. Tenemos unos personajes muy importantes protagonistas, que son los linfocitos intrapiteliales. Ellos son más de tipo TCD8 y tienen unos gránulos de perforina y granenzimas y estimulan liberación de péptidos antimicrobianos, liberan citoquinas como el factor de crecimiento de queratinocitos que promueve la función de barrera intestinal y suprimen la inflamación produciendo citoquinas antiinflamatorias como el factor de crecimiento transformante de beta. Las células M, como les decía, son muy importantes porque ellas están aquí al ladito de la placa de Peyer y son una ruta de entrada directa de antígenos a la placa. Aquí en la placa de Peyer es donde comienza a generarse la respuesta inmune adaptativa mucho más específica. Y esto sí que es fundamental. Estas son las uniones estrechas a nivel intestinal que son el sello contra el medio ambiente externo y se ven alteradas en diferentes patologías que ya vamos a ver. Tenemos entonces el nuevo protagonista. Ahora la microbiota intestinal se usa para todo. Le ven relación en todas las enfermedades, cada vez salen más moléculas terapéuticas apuntando hacia este target para modular la respuesta inmune intestinal y de esta manera mejorar las patologías que se han asociado con el aumento de la permeabilidad intestinal. Tenemos normalmente una microbiota comensal que nos es amiga, que nos ayuda como son los bacteroidetes, firmicutis, incluso las actinobacterias. Ayudan al metabolismo de la celulosa, a degradar toxinas, producen vitamina K y ácidos grasos de cadena corta que tienen un gran efecto antioxidante y antiinflamatorio. Mantienen la función de barrera e interfiera con la capacidad de bacterias patógenas para invadir nuestro intestino. ¿Por qué? Porque compiten con el espacio y con nutrientes. Si barremos esta flora comensal, le vamos a dar espacio para que las patógenas puedan entrar e inhiben también directamente vías de señalización proinflamatoria. Entonces, como vemos, hay que cuidar nuestra microbiota, tiene un papel fundamental en la fisiopatología de muchas enfermedades y tenemos más de 1.800 géneros y más de 3.500 especies de bacterias en nuestro intestino. Y en un paciente o en un individuo sano, lo importante es que haya biodiversidad de esta microbiota intestinal, que sea rica en especies comensales y que haya baja concentración de patógenos. Cuando se altera esta homeostasis, se produce la posibilidad de que antígenos patógenos entren o incluso se pierde la tolerancia inmunológica y la misma flora comensal se vuelve patógena para nosotros. Aquí vemos cómo hay una gran cantidad de bacterias y diferentes tipos de patógenos que ya los hemos visto en patologías como gastritis, cáncer, por helicobacter, diferentes tipos de bacterias como lo hablaron anteriormente, que producen síndrome intestino irritable posinfeccioso y cómo pueden alterar una gran cantidad de mecanismos de la barrera intestinal. Este es el final de todo este sistema inmune que a veces los artículos le ponen a uno como en una fotico sencilla. Ustedes ya vieron cómo es importante todo este epitelio de la barrera, pero el impacto que tiene, el daño de cualquiera de estos mecanismos, moco, células enterocitos, globet, M, células de panet, si se altera todo esto, las uniones intercelulares, entonces va a haber alterado y va a repercutir en toda la respuesta inmune adaptativa que es esta. En la placa de Peyer, cuando se daña toda esta barrera y la permeabilidad, entran los antígenos y la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígeno más importante, le presenta el linfocito T virgen y a partir de ahí se generan, tanto en Peyer como en los nódulos linfáticos mesentéricos, de acuerdo a las citoquinas que se expresen, respuesta TH1, 2, 17, que son las que generan colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y de diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces, si tenemos todas estas alteraciones, ¿cómo podemos medirlas? Se han hecho muchísimos estudios para determinar cómo podemos tener biomarcadores o test funcionales que nos ayuden a mirar si está alterada la permeabilidad y la función de barrera. Tenemos entonces estos test funcionales y relacionados con bacterias, en el cual se están haciendo estudios midiendo niveles de sucralosa, sucrosa, de endotoxinas, incluso a nivel sérico, en circulación portal, se ven grandes niveles de lipopolisacáridos y endotoxinas por alteración de la permeabilidad intestinal, cuantificación del contenido de grasa hepático, porque está relacionado directamente con inflamación secundaria, translocación bacteriana. Y a nivel de biomarcadores tenemos, por ejemplo, la citrulinización. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en artritis reumatoide, nosotros pedimos para diagnóstico anticuerpos anticitrulinas. Eso tiene un porqué y cada vez en enfermedades, en otras enfermedades autoinmunes y en enfermedad inflamatoria intestinal, se está estudiando la citrulinización de proteínas. ¿Por qué? Se encuentra que hay ciertas bacterias que aumentan la citrulinización de ciertas proteínas y estas proteínas citrulinadas producen, en el caso de artritis reumatoide, erosiones óseas, se comen el hueso, dañan el cartílago y también se ha asociado a espondiloartritis y se está estudiando en enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente hay muchos estudios sobre microbiota en la parte periodontal. Recordemos que el sistema digestivo empieza desde la boca hasta el ano, entonces la boca hace parte del sistema digestivo y por eso la invitación es que ustedes, que en atención primaria ven muchas cantidades de pacientes, revisen la salud oral de los pacientes, porque los pacientes con enfermedad periodontal, que son muchísimos, cuando uno lo ve, la gente no va al odontólogo, no se hace revisiones profilácticas, entre más enfermedad periodontal tengamos, se está correlacionando con más enfermedades autoinmunes, porque la perforumona gingivalis, que es una de las bacterias que está en la enfermedad periodontal, aumenta, por ejemplo, la citrulinización de proteínas y esto se ve con repercusiones a nivel de la articulación, el intestino, el cartílago, etc. Tenemos también la calprotectina fecal, que nos habla de que hay una alteración en la permeabilidad, que uno no debe tener esa cantidad de neutrófilos afuera, si hay esa cantidad de neutrófilos porque la calprotectina es un producto de los neutrófilos, eso quiere decir que está afectada mi barrera intestinal y de manera indirecta pues me puede dar información, como por ejemplo cuando tenemos un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, yo digo, ¿será un síndrome de intestino irritable o será que tiene un componente inflamatorio la calprotectina nos ayuda a definir eso porque si no hay neutrófilos, pues entonces calprotectina es negativa y por tanto hablaríamos de algo más funcional que inflamatorio. Y también hay mediciones histológicas evaluando cada una de las células que yo ya les mostré del epitelio intestinal. Entonces, ¿cuál es la influencia del daño de la permeabilidad intestinal y la mucosa intestinal en la salud y la enfermedad? Se han visto muchas patologías ya con evidencia suficiente asociada a la alteración de la barrera y la permeabilidad, como son las úlceras gástricas, la diarrea infecciosa, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, incluso neoplasias esofágicas y colorectales, pero ojo, lo más importante que hay que ver es que ya no son sólo intestinales. La alteración de la barrera y la permeabilidad intestinal se ha visto que tiene un impacto en enfermedades alergénicas, infecciones respiratorias, en enfermedades asociadas a la obesidad, al hígado graso y cada vez hay más evidencia de su asociación con enfermedades autoinmunes. Entonces, dentro de todas estas alteraciones que se han visto, la dieta es fundamental. Se ha visto que en la medida en que más nos occidentalizamos con dietas altas en ácidos grasos saturados, con dietas con mayor cantidad de carbohidratos simples, azúcares, vemos cómo se altera la barrera intestinal por cambios directos de esta dieta en la microbiota y genera mayor obesidad, enfermedad articular, depresión y también porque se aumenta la permeabilidad y estos antígenos y bacterias patógenas incluso pasan a circulación sistémica, de circulación portal y se han visto asociados directamente con enfermedad hepática no alcohólica por depósito de grasa, resistencia a la insulina y otras enfermedades metabólicas. Quería hablarles un poco de enfermedad inflamatoria intestinal, que es el tema que más me apasiona a mí en cuanto al daño de la mucosa intestinal. Hay una disfunción clara de esta barrera en enfermedad de clonicolitis ulcerativa y se manifiesta por diarrea, hay una fuga a nivel de la barrera intestinal con una absorción facilitada de antígenos nocivos que perpetúan la respuesta inflamatoria a nivel del epitelio. Hay mayor incidencia de eventos apoptóticos de todas estas células que les expliqué, mayor desprendimiento de células epiteliales y ulceraciones que aumentan la fuga intestinal y todo esto es secundario al aumento de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, todo esto se ve influenciado por muchas cosas en el caso de enfermedad inflamatoria. Se habla mucho de infecciones, pero también la teoría de la higiene. Entonces, todo tiene que estar en un equilibrio. Antes no teníamos tanta enfermedad inflamatoria intestinal como ahora porque estábamos expuestos a mayor cantidad de patógenos, de contaminantes, pero en la medida en que nos volvemos un país más desarrollado, ahora ya todo el mundo usa alcohol glicerinado para limpiarse las manos, los niños cada vez tienen menor exposición a alergenos y a patógenos, cada vez hay más cesáreas y menos partos vaginales donde menos nos exponemos menos a la flora vaginal de la mamá. Entonces, el sistema inmune se está exponiendo a menos cantidad de patógenos y de esta manera entonces la tolerancia inmunológica se altera y cuando llegan ciertos patógenos son, producen respuesta inflamatoria cuando debimos haber tenido una tolerancia de estos microorganismos. Entonces, la invitación tampoco es que vamos a comer cochino y vamos a alterar nuestras condiciones medioambientales, pero no exagerar. Cada vez los niños no los queremos exponer a la tierra, a las bacterias, a los animales, nos queremos echar todo el tiempo cosas antisépticas por la contaminación. O sea, es tratar de tener un equilibrio frente a esto porque nos estamos viendo involucrados en estas enfermedades que antes no teníamos. El cigarrillo es fundamental, es un desencadenante de la enfermedad inflamatoria intestinal y perpetúa la actividad de la enfermedad de Crohn específicamente. Las mujeres tenemos una desventaja brutal en el desarrollo de estas patologías. En el caso de la enfermedad autoinmune, tenemos nueve veces más de este tipo de enfermedades comparados con los hombres por nuestra parte hormonal, ¿sí? Porque tienen un impacto en la alteración de la tolerabilidad del sistema inmune, las hormonas y en el caso de enfermedad inflamatoria, los estrógenos por la utilización de anticonceptivos orales se han documentado que alteran la permeabilidad intestinal y pueden predisponer a este tipo de patologías. En enfermedad inflamatoria vemos una disminución de los bacteroides, clostridium, lactobacilos y un aumento de los fusobacterium, actinobacterium, los cuales llevan a una disminución de butiratos, de ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios y antioxidantes, aumento del estrés oxidativo y de secreción de toxinas. Este es un estudio en el cual estamos participando en Colombia porque uno siempre habla, bueno, de Estados Unidos, de literatura europea, pero cada vez estamos teniendo literatura colombiana y estamos haciendo un estudio con conciencias en el cual estamos evaluando la microbiota y el microbioma intestinal de pacientes. En el caso en el que yo participo es pondiloartritis con síntomas gastrointestinales porque la idea es detectar enfermedad inflamatoria intestinal subclínica, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo hicimos un caso de un señor sano mirándole la cantidad de bacterias en el día 1, 15 o 30 de la muestra tomada de aspirado de ilión y de aspirado de colon y materia fecal. Y vemos que tiene pues una cantidad de bacteroides, de firmicutes, de actinobacterias en una pequeña proporción y proteobacterias. Esto es un ensayo que estamos haciendo para mirar cómo esperar el número de días de análisis de la muestra nos puede alterar la cantidad de bacterias. Sin embargo, nos da una información del tipo de filos que tenemos de bacterias y esta fue una medida en un paciente con enfermedad de Crohn, con un aspirado ileal y colónico y vimos el microbioma en materia fecal, en colón derecho y en ilión y vemos cómo es distinto según la localización y el compromiso anatómico de la enfermedad. Pero lo que más le quería profundizar a ustedes es que con solamente ver los colores vemos cómo es de diferente la flora intestinal de un individuo sano de un individuo colombiano con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto pasa en el paciente con enfermedad inflamatoria. Si se acuerdan del dibujito del epitelio normal, teníamos un moco grande, grueso que rodeaba todo el epitelio. Aquí vemos un moco con menor cantidad de espacios denudados de moco. ¿Por qué? Porque las células de Globet están dañadas. Vemos cómo hay alteración de los linfocitos intraepiteliales, alteraciones de las moléculas como ecaderina que ayudan a la unión, a la maduración de las células de Panet, al alterarse el linfocito intraepitelial, disminuye la capacidad de eliminar antígenos y reparar la mucosa. Vemos cómo hay alteración de la barrera de estas uniones con alteraciones de las ocludinas, con fuga de las uniones intercelulares y alteración de las claudinas. Entonces, claramente cuando explicamos el epitelio normal, vemos cómo en la enfermedad inflamatoria todos estos personajes están alterados y de esta manera se me altera la permeabilidad intestinal y al alterarse esto, entonces hay una alteración de la respuesta inmune adaptativa y por ejemplo en la enfermedad de Crohn se produce una respuesta más de TH1, que ya la vamos a ver aquí, de TH1 y esta respuesta TH1 es proinflamatoria y vemos cómo aumenta la migración de polimorfonucleares a nivel sérico, a nivel vascular, se aumentan las moléculas de adhesión para que estas células pasen y entonces se genere toda esta patología que clínicamente la vemos como diarrea, dolor abdominal, rectorragia, reactantes de fase aguda elevados. Pero uno dice, ¿y por qué se presentan manifestaciones extraintestinales? Si todo eso es a nivel del intestino. Se ha visto que todos estos antígenos que pasan a través del epitelio tienen mimetismo molecular con ciertas proteínas fuera del intestino, como sea en el epitelio ciliar pigmentado del ojo, queratinositos, condrocitos, hígado y por eso al tener un problema intestinal se repercute en otros órganos. En el caso de síndrome de intestino irritable, el aumento de la permeabilidad está asociado con inflamación, pero de bajo grado, pero la hay, hay inflamación en el intestino. Hipersensibilidad visceral y dolor, principalmente se ha asociado al síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, donde se ha visto condensación del citoesqueleto de esta barrera intestinal, agrandamiento de los espacios intercelulares, activación de mastocitos, pérdida de ocludinas y se ha asociado mucho a alergia alimentaria con el síndrome de intestino irritable por aumento de histamina, proteasa, serotonina, todo lo cual aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces vemos que sí hay un rol fisiopatológico en la alteración de la barrera y el síndrome de intestino irritable y el eje intestino-cerebro. Cada vez se habla mucho más de este eje, que hay un eje directo, hablan del conectivoma, en el cual pues hay una red entre el intestino y el cerebro a través de los productos que produce esta microbiota intestinal, son moléculas que se absorben y alteran la parte neuronal, inmunológica y neuroendocrina que impacta en el cerebro y también a través del sistema nervioso autónomo. Y cómo también todo esto se conecta y como lo vemos en síndrome de intestino irritable, con todas estas alteraciones cognitivo-conductuales, depresión, que impactan en la salud digestiva. Finalmente en el hígado graso, la microbiota intestinal de pacientes obesos y diabetes está claramente estudiada, que está alterada. Entonces esta alteración de la permeabilidad ha permitido menores ácidos grasos de cadena corta que son producidos por dietas altas en carbohidratos, baja en fibra y llevan a una inflamación intestinal que aumenta la infiltración de tejidos extraintestinales por bacterias y esta inflamación crónica en el caso de hígado graso produce pues que haya esteatosis y fibrosis posterior como lo vemos aquí. Es como todo un ciclo entre la alteración de la microbiota intestinal, translocación bacteriana, alteraciones hemodinámicas y daño hepatocelular. En un paciente crítico, es otro contexto distinto que no hemos hablado, pero incluso no sólo en infecciones e inflamaciones crónicas se da alteración de la barrera. En el paciente de UCI, de trauma, infartado, tienen hipoperfusión, la barrera intestinal se deteriora, se aumenta la permeabilidad, se ha documentado que isquemias de 15 minutos provocan aparición de espacios subendoteliales, apoptosis de células de PANET. Sin embargo, tenemos mecanismos que rápidamente restauran esta barrera intestinal, aumentan la actividad secretora de células caliciformes que producen moco para proteger el epitelio y se constriñe y se retrae el epitelio para quitar esas uniones y esos daños a nivel de las uniones intercelulares. Los factores que cada vez soportan y ayudan a mejorar la permeabilidad y la función de barrera son la dieta. Ustedes tienen cómo impactar en este tipo de patologías, mejorando los estilos de vida saludables. Cada vez los probióticos tienen también un protagonismo, pero la idea es que sean como individualizados, que vayan con un target específico. Eso no es probiótico para todo el mundo y de cualquier cepa se están estudiando cepas específicas para cada patología. Entonces, en conclusión, la respuesta es sí. Hay alteraciones en la barrera intestinal y la permeabilidad intestinal que impactan en la inflamación. Hay múltiples enfermedades intestinales, metabólicas, incluso neoplásicas y autoinmunes que se asocian a la disfunción de barrera. Los estudios clínicos sobre la modulación de la permeabilidad están comenzando y se están potenciando y cada vez se habla más de este eje intestino, cerebro, articulación y piel. Cada vez hay mayor impacto en el papel de la dieta para modular estos cambios. Entonces, volvamos a lo básico. A veces nos volvemos muy expertos en el tipo de medicamento, muchas cosas acerca de la enfermedad y no manejamos lo básico. Hay que mirar la historia de la enfermedad y mirar que no fume, que coma mejor, que no sea obeso, que haga ejercicio, lo cual tiene un impacto en la permeabilidad intestinal. Futuros resultados con mayor impacto se publicarán en el uso de probióticos y trasplante fecal. E incluso ya se plantean nuevos enfoques individualizados, mirándole a cada persona su moco, su alteración de célula de PANET, su alteración específica a nivel de la barrera. Quería terminar con esta frase, enséñame algo y aprenderé, dime la verdad y creeré, pero cuéntame una historia y vivirá en mi corazón por siempre. Entonces, los invito a que volvamos a lo básico en nuestra consulta. Ustedes, médicos generales, que son los que tienen en la prevención primaria un gran protagonismo para que tengamos impacto en el desarrollo de todas estas enfermedades inflamatorias crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su magnífica conferencia. Gracias, doctora, por su magnífica conferencia.